18 maneras 18 maneras 18 maneras 18 maneras 19 maneras 18 maneras 19 maneras 19 maneras 20 maneras ¿Cuántos días yo voy a dar un valor? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¡Espera! 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 Sí, 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 I'm sorry. Pero aterrice bien. Aterrice bien. Pensé que podría ser mejor. Un café, por favor. Tráigale un café. Aterrice bien. Ese volumen es el que quiero.